No te vayas esta noche, necesito estar contigo Necesito de tu cuerpo para alimentar al mío Si te vas me quedo sola, tengo miedo y tengo frío Quiero faltar más de silencio, más de expresar un castigo Poder secar el agua del mar, poder romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Dime que me quieres mucho bajo la luna de la luna Yo quiero contar contigo la estrella una a una Quédate a dormir conmigo que te quiero amar oscura Cuando la luna se apague para encontrarse tu lugar Poder secar el agua del mar, poder romper el cielo y el sol Pero yo estoy contigo, pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo Necesito estar contigo Necesito de tu cuerpo para alimentar al mío Si te mal me quedo sola, tengo miedo y tengo frío Te falta más de silencio, más de expresar un partido O da secas el agua del mar O da romperte el frío y el sol Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo O da secas el agua del mar O da romperte el frío y el sol Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo O da secas el agua del mar O da romperte el frío y el sol Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo Pero yo estoy contigo